Huevo con chorizo Huevo con chorizo Tú ya estás diciendo puras mamadas, ¿no? O sea... Te ves lo que se le ocurre, ¿verdad? Un betabel Ya, bien chingo, bien chingo Sí, huele a huevo con chorizo Oye, nada Ya me aprende, ¿en qué estamos? Es igual, es igual En el huevo con chorizo Fíjate, ya es tu amigo, cabrón Él los metió ¿Y tú qué lo dejaste? Yo quiero amigos de esos, güey Opa, ¿de dónde pongo los huevos y el chorizo? Estaciónalos ¿Sí son amigos o cómo está el pedo? Dicen, no, pareja Ah, cabrón, no, no, no ¿Amigos, desde cuándo? Desde que me cogió No, no, no ¿Hace cuánto más o menos? Por las orejas No, mamo, lo estás dejando sordo ¿Eh? Ah, ok Oye Era el chofer del camión No, ¿hace cuánto se conocen, güey? ¿Qué? Cinco horas, cinco días, cinco años ¿Lo conociste aquí en la mesa? No, espera Ah, ok Pero, no, espera Ahí voy Yo soy medio chismoso El pedo es que Los amigos son ellos Y lo hayas juntado las parejas Las amigas son ellas No, así se cogieron estos güeyes De que no tienes plática Porque no son amigos, ¿verdad? ¿Tú qué onda? No, nada, güey Y ellas platicando No, ¿te acuerdas que le dije Que el güey sí Que era chingada? Ah, sí, güey Y estos güeyes Pues no tienen plática Nomás chupando No, sí, güey Y uno sordo Este güey le dijo ¿Te gusta el huevo con chorizo En camión? Y el otro güey dijo ¿Camión? Dijo, sí, vas Estos son amigos, güey Comparen ¿Ustedes qué son? Amigos ¿Se parecen? No son No O sea, en el peso no, mamón No, no No son Camaradas Camaradas Nomás Este ¿Sexo entre ustedes? No Hagan un grupo con estos güeyes De WhatsApp ¿Quiénes son los amigos aquí? Yo y él ¿Yo y él? Bueno, no Sigue chupando Oye Y ustedes Y ellas son las parejas, ¿no? Órale ¿Ya conocían a ellos? Son chidos ¿Qué pediste, güey? ¿Eh? Huevo con chorizo ¿Ve? 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 A ver, ustedes con Ah, ya Oye, este Estábamos contigo Entonces te vacunaron con madre, ¿no? ¿Eran amigos? ¿Eran amigos? No ¿Tú y el doctor no eran amigos? Ah, no ¿No tienes amigos? Sí, ya se murieron todos Oye No, gracias No, queda uno Allá en Guanajuato Está así Oye Este ¿Qué dijiste ahorita, güey? Huevo con chorizo, neta, güey En el autobús ¿En el autobús? En el autobús Que apesta todo el camión del autobús Esto Te drogas Es que estaba No sé si supiste, güey Yo empecé hablando que De meter comida al cine No sé si Pero está bien O sea A lo mejor este güey Se fue con todo el camión A un autocinema ¿Eh? ¿Es eso? ¿Estás pendejo? Digo, no sé No, no, no Oye, güey Este Huevo con chorizo En el camión ¿Alguien que pueda mejorar Esa mamada? Oye Este Pregunto ¿Qué han metido? Yo tengo Yo tengo un pedo psicológico, güey Siempre que voy al cine Quiero ir en camión Y se me antoja el huevo Con chorizo A veces nomás el chorizo ¿Tú, compara? Ah, chinga, no ¿Hijiste tú ahorita a Monclova? ¿Quién dijo Monclova? Ah, acá Pendejo Es que estoy visco, güey Perdón, Monclova de este lado Y Tamaulipas ¿De dónde me vio Tamaulipas? Tampico Ah, o sea O sea, sí te culeas, pero Pero sí puedes ir al Oxxo, güey Por ejemplo ¿Qué? No, pregúntale ¿De qué parte? No, que de qué parte de Tamaulipas es Ya dijo, güey Pero, ¿de qué ciudad? Porque es muy grande el estado Ya dijo, güey Ya dijo A ver Chécate si el de sí ¿Qué vacuna fue, puñetas? No, ya dijo que Tampico ¿Sí sabías que Tampico? De allá, Tampico No, pero uno dijo Tampico Y uno dijo Tamaulipas Fue el mismo Nomás tócale aquí Déjate de mamadas Che, vato metiche, güey Bájate, güey Paga cover Y la chingada Este, Monclova Tampico, Tampico Tampico, algún otro estado No, qué chingón México, bienvenido ¿Ya viven aquí o de vacaciones? Ah, se van a quedar Oye México, ahí está Bueno, ahí va ¿Alguien más? Ya rápido, uno más ¿No? ¿Nadie? ¿Ustedes de dónde son, güey? Yo pensé que eran de Miami ¿De dónde eres? ¿Ella de dónde eres tú, amiga? No, sí Por allá Por allá O sea, no sabes de dónde, puñetas ¿Son novios o? ¿Si son novios o no? ¿Cuánto tiempo de novios, amiga? ¿Siete qué? ¿Siete años? ¿Siete años, pendejo? Y tú, desde allá por la E Esos son huevos, cabrón Corazón, te encantan con chorizo, güey ¿Siete años y no sabes de dónde es? ¿Cuándo cumpleaños? ¿Ya pronto? ¿Eh? Ya pasó el 25 ¿Ya pasó el 25? ¿De qué mes? Ah, con madre Felicidades ¿Qué le regalaste, güey? Ah, es sordo Sí, es cierto, güey Le regaló unos audífonos a ella, güey Para Ah, no, para Bueno, vale, madre Oye Este, ¿qué chingado estaba diciendo yo? Ah, entonces, ¿tú, amiga, de dónde eres? ¿Eres de aquí? Ah, chinga, parece bar ¿Tu casa te mamaste? ¿Te mamaste? ¿Y por qué este marihuana dice que el área de dos? Ah, tu familia Pero tú De aquí eres Con madre O sea, ¿naciste en Monterrey? Ah, chingón ¿Qué? ¿Qué? ¿Los presento a ellos? ¿Los conozco yo a ellos? ¿Ya tienen siete años? ¿Ya se conocen la pipín? ¿Eh? Ah, ya tienen una niña ¿Cómo se llama la niña? Compárate, mete un chingazo a ella, güey Quiere pedo a huevo, va Dile, dile A ella la quieres ayudar Depósitale Pero no la conoces Ah, metiche de amadenate Güey, es que cuando quieres ayudar Chingue su madre ¿Verdad? Ah, güey ¿Que tienen una niña? ¿Sí? Yo tengo dos En los ojos Dos gordos Y dos muñecas Te faltó un pajarito Y dos por nacer Por los huevos Ok, no Ayúdalo a él mejor Güey, te mamaste No puedes ir conmigo Al otro bar ahorita Está con mal Ustedes no Porque ya está bien cagada, güey Divorcio Y la chingada No más los domingos La niña Oye ¿Algún hombre que les haya tocado? Señor o señora de la tienda Doña Juanita Acá de este lado Muy bien ¿Alguien más? ¿Eh? Don Mago ¿Don Mago? Te la desaparecía Compadre, ya mejor chupa, güey Tengo un traje azul Me lo llevo Estuve recién vacunado Me decía Le digo, ya te pusiste la vacuna Dice, no, un amigo Es que las parejas eran amigas Dice Y se nos acabó la plática Y una cosa llevó a la otra Compadre, eres la mamada Ese soldado Se levanta ¿Tu nombre, güey? Si sabes como te llamas No mames Cristian Con madre Mi compadre Cristian Ahorita le regalas Este Un disco o algo ¿Qué tenemos? ¿Qué le podemos regalar? ¿Cuál? Es que esas no son mías Pero esta sí es mía Ten Ah, es tuya culo Dásela No mames Oye ¿Este pasa si te va el pedo? ¿Qué? Saludos No, no Copadre Ya sé por qué te lo chingaste Es un amor Y un güey con huevo Con chorizo Ah, se mamó Películas que hacen Cristian ¿A dónde vas, compadre? Ah, bebe Aquí te esperamos Le voy a poner pausa Cuando le ponías pausa A la videocasetera Güey ¿Te acuerdas? La VHS Y se queda la imagen Y si era porno Y dices No, pues si está corriendo todavía Por el micrófono del baño Dale, el micrófono del baño Siempre un pedito Los hombres saben de lo que hablo Una mía Sin pedo No es mía Y hay güeyes que lo festejan Ahí va la película Se lo va a perder Cristian Pero bueno Si hoy perdió ¿Casados o...? Son pareja nada más ¿Eh? Cumpleaños Ah, y tú cumples años Si se vinieron a festejar Puta madre ¿Entonces quién, cabrón? Aquí está tu pendejo Esta, esta ¿Qué, qué, qué? Chingues Felicidades a todos Chingues Ella cumpleaños Ay, si vinieron a festejar ¿Las mañanitas? ¿Las mañanitas? Las mañanitas de la trompeta Este... La va, la va La va, la va No, no Sí, ahí va ¿Cuántos años tienes? ¿Hoy fue tu cumpleaños? ¿Hoy exactamente? Ahí van las mañanitas No, es que este no es pendejo Me la va a cobrar ¿Tu nombre, amiga? ¿Daniela? Arely Arely, este... La neta, a todos nos vale madre Pero... No, felicidades Es que, bueno, que... Que ya llegó Cristian de miar Este... Compadre, no sabía, güey Cristian, no sabía, güey ¿Eh? No sabía Que fuiste a miar No sabía, güey